Buen día a la gente de Radio Azul Misiones e ITE KM28, estamos por inicio a este microturístico semanal, el último de este año 2017. La agencia de viajes online, Atrapalo, estuvo revelando datos de los hábitos del turista nacional. Primeramente revelaron que el 32% de las compras las realizan el grupo etario de los Millennials. ¿Quiénes son los Millennials? Personas nacidas en el año 83, 84 aproximadamente en adelante, que llegaron a su adultez en este siglo. Y de ese 32% de los Millennials, el 33% de ellos realizan su compra a través de sus teléfonos celulares. También revelaron que los destinos internacionales son elegidos hasta un 70% más por los argentinos que los nacionales. Y en ese ranking de los destinos internacionales aparece Río de Janeiro, luego es seguido por Madrid, después Santiago de Chile y último lugar Barcelona. Y el tiempo ante la zona de la compra es de 31 días a 90 días. En el caso de los destinos nacionales destacaban la importancia de los feriados puentes y los fines de semana largos. Y el ranking está liderado por Bariloche, Córdoba, en tercer lugar aparece Puerto Iguazú y último lugar Buenos Aires. Y el tiempo ante la zona de la compra es de 16 a 31 días. Destacamos la tendencia de los argentinos por comprar destinos internacionales para vacacionar en esta agencia de viajes online, pero no solo en esta, sino también en Despegar.com como nombramos en otros videos, ya sea por su facilidad de pago o también por su abanico de ofertas que tienen en los destinos. Y también porque en el caso de los destinos nacionales, muchos argentinos no eligen estas agencias porque suelen contratar los servicios como por ejemplo a los camientos, una vez llegados a los destinos y se dirigen a los mismos vía sus móviles propios. También destacamos la importancia de los feriados puentes y los fines de semana largos y esperemos que en este 2018 que se aproxima se sigan manteniendo los mismos porque favorecen la circulación de turistas a nivel nacional. Por otro lado, una de las curiosidades que nos deja el mundo, la compañía aérea Ainan Airlines, compañía china, realizó su primer viaje transoceánico uniendo la ciudad china de Beijing con la ciudad estadounidense de Chicago utilizando biocombustible reciclado de aceite de cocina de los restaurantes. Si bien no es la primera vez que utilizan este biocombustible en sus vuelos porque ya lo venían utilizando a nivel nacional para unir la ciudad de Shanghái con Beijing, y tampoco es la primera compañía en implementarlo porque ya en el año 2011 la compañía Lufthansa, la compañía alemana, la había implementado en uno de sus vuelos por Europa, sí es la primera compañía en utilizarlo en unir dos continentes distintos. Una vez consumado el vuelo, se presentó un proyecto para mantener esta ruta verde como se la apodó entre Estados Unidos y China. No estaría mal que se empiece a experimentar con este biocombustible aquí en Argentina, que las compañías aéreas empiecen a implementarlo y que se pueda también implementar en la provincia de Misiones, provincia que se vende como un destino verde, un destino amigable con el ambiente, porque además de estar reciclando los aceites de los restaurantes, también se está emitiendo entre un 50 y un 80% menos de CO2 en los cielos que los combustibles tradicionales. Y también no estaría mal que alianzas como el caso de Rainforest certifiquen a estas compañías que lo implementen para también atraer a turistas responsables y amigables con el ambiente a nuestra provincia. Bueno gente, esto es todo por hoy. Gracias por estar del otro lado y aprovecho la ocasión para saludarles desde aquí, desde la ciudad capital y desearles un feliz 2018, que la pasen de la mejor manera junto a sus seres queridos, que sea un año muy próspero para todos los uvasuenses y que haya mucho trabajo sobre todo en esta actividad que tan importante es para nosotros. Hasta pronto.